¡Hey! ¿Qué tal si es el otro lado de la pantalla? Aquí Tecamae Kameka jugando a FIFA 17 y estoy aquí con Mubla ¿Qué pasa chavales? Y vamos a jugar un partido rápido en el FIFA 17 Y vamos a ver, vamos a explicar las reglas, que no son reglas, pero bueno Son, tenemos que dar tres veces a la izquierda o a la derecha Y después tres veces al cuadrado y así el equipo que nos toca jugamos el uno contra el uno ¡Tres! Bueno, 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 no está mal, no está mal Te tengo como un compañero Venga ¡Tres! ¡Mario! ¡Mario! ¡No está mal! ¡Mario! 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 ¡Qué dice! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, pero si me vas a apoyar tío, no me jodas! ¡Hostia! ¡Mario! 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 ¡Está equilibrado eh! si os fijáis, los escudos están súper parecidos ya la veis, madre mía tío, me vas a apoyar ¿dice? ¿cuánto es? ¿de equipo, no? ¿eh? sí ¡madre mía! tenemos pruebas técnicos vamos a darle si me notáis con la voz un poco esmirrillada es que me doy la garganta y la tengo un poco jodida está aquí un poco malo, pero no pasa nada no tienes a noyer, no puedes tener 10 cosas en la voz no, no que conviene que eso al compañero atención, al pase que viene no, 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 no vale, 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 montamos la contra compañero voy hostia ah, me he equivocado le he dicho una falta salió y estaba mirando abajo, tío subimos ay Dios la roban con el culo ¿qué ha pasado ahí? no sé, pero hasta pastore, pa chutar y ¡con su! ¡con su! si os fijáis ha heredado el número 10 vaya bolazo ¿Qué es la púrmica, eh? ¿Qué es la púrmica? ¿Qué es la púrmica? Que le he hecho que va a círmica, eh? Buena cosa, tío. No sé qué habéis hito, pegado el palo, tío. Me de 94, de puro músculo. ¿Para arriba? ¿Qué viene? ¡No hay Dios! ¿Quién me lo ha visto también? ¡Alada, nada, nada! ¿Quién no ha visto a nadie nada? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Qué mierda! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Eh, eso digo! ¡Qué mierda! el hijo matri dijo del día sacada y ojo que la demo los centros están machetados que lo que se hombre los tiros ya ojo no me pillas que te dio la forma de andrade andrade angielo angelo angelo andrade pero sí que no me equivoco por eso de la gente está ahí atención a este que esté con el cero goma de la lía el saludo de su más huele es más huele tampoco ya no no lo que es lo que yo que cuando el equipo lo que os sirva también sí sí pero es que le mando es que chetadez ojo dios se viene que estás hoy en chaval también está con el otro cuando terminan en el efecto un salario para el grupo un buen hombre el que no se leen el dios por si vio hay una sesión de la que el fútbol la verdad que la verdad la parte del mundo el reto de los el 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 no 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 puf dios como se va para a pitao para acá a pitao para acá me asustaste no he chutado nada solo uno has hecho el chute ahí pero me parece que no había hito a puerta no? ojo se viene ojo un cambio de banda esta bien ojo saca a gc y se la saca se puede venir vamos a dejarle unos minutos a ver si conseguimos que cuidado que este parte pierna temblado temblado no 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 que no oh que parado puto trap vale a parado la ha atrapado la ha despejado la ha despejado eso es de pokemon hazte con to 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 uy dios mio ojo ojo vaya mierda pasé pues nada hijo de la puta ay dios mio eso digo yo no me lo creo no 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 ay dios ay dios ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía Vale Penaltis Venga, me bajo ¿Quién soy yo, el portero? Mira, mira, mira como te vacilo ¿Para dónde va a ir? Y va a ir fuera ¿Y va a ir dentro? Me la cueras, eh Es calvanillo Tengo que pillar los topos ¿Estás listo? Ay, Dios mío Se viene Se viene Está engañado Pero me he equivocado, me he equivocado un montón Le he dado con Thoracorn a tomar por culo Ya Ahí mi madre No, yo no voy a ser ahí tramposo tampoco No, no Hostia, qué efecto, ¿no? Pero qué bendida, chaval ¿Te puedo meter un buen rápido? Yo digo, me la tiré en medio Al palo Mira, mira, la quiero por ahí, eh Por ahí ¿Vale? Por ahí No por el otro lado, por ahí No por el otro lado, por ahí Ahí está ¡Mueve, mira, gracias! Yo digo, me va a engañar Según Dios No te la esperabas, eh No me va a violar Mira la barra de Riverín, chaval Yo creo que hace el penalti y se rompe La verdad, si el portero va a pillarlo en mala posición Uy, qué suerte El palo Ojo Di María Solo hemos marcado uno cada uno ¿Qué cojones? ¿Quieres ver el baile sensual de Di María? ¿La quieres ver? Mira, mira, mira ¡Qué mierda, tío! No, y el cabrón se ha tirado dañado Ha sido clave, ha sido clave ese tiro Por ahí y ganamos Mira, por ahí y ganamos ¡Ay, jajaja! Vamos, yo digo, se la paró con el pie ¡La pierna, tío! Ojo Ojo Tenía que ser la vez, Luis, tío Tenía que ser la vez, Luis Atención, se viene ¡Qué mierda! Te has salvado, te has salvado Madre mía ¿Qué hace mi portero? ¿Está bailando ahí breakdance? ¡Uy, se la paró! ¡Uy, se la paró! ¡Uy, se la paró! ¡Tenía que haber repeticiones en ese penalti, tío! ¿Cómo lo haces eso? ¿Tengo cuadrado? Con la X ¡Bum, bum, bum! No, 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 no lo hace el tuyo bien, ¿eh? Te vamos a llevar, tío ¡Suscríbete al canal! Para atrás, para atrás No sabía cómo se dice ¡Madre mía! ¡Hostia! ¿Qué tanda más desfachatecito? ¡Uy! ¡Joder! ¿Compañero? ¡Victoria Moral para mi canal! ¡La ha tocado! ¡La ha tocado! ¡Sí, sí, sí! ¡La ha tocado! ¡Puto feo! ¡Prr! Y bueno, chicos, espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo De nada, compañero Nos veremos muy pronto En mi canal, eh En el siguiente vídeo Los tendréis aquí abajo en la descripción Jugaremos otro partido Para ver el desempate Porque esto es una victoria moral Es una victoria moral, pero Empate, o sea, claramente el partido En los 90 minutos han sido uno a uno, ¿no? Pues todo se tiene que decir en el próximo canal Y compañero En el canal de Mubla Si empatamos A penaltis Y esta vez no será moral ¡Hostia! Y si hacemos Si empatamos otro tercer partido Pues ya todo se decidirá Depende de De cómo veamos Si hay likes o no ¿Cómo lo ves? Sí ¿Cuántas mil millones de likes? ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!